Bueno, pues ahora es la turno de Elena Trinidad Gómez, también del grupo de vuelos flamencos, viene de Cartagena. Apología al pesimismo. Ahora que aún somos jóvenes y la piel no ha hecho más que rozar el paso de los años, ahora es momento de florecer en este pecho la última edad del designio. Tal fuerza de esta quimera a la que nos precipitamos no es más que la naturaleza del querer y aquel desvelo causado por el miedo. Todo es límite y trofea bajo estas leyes. Ser nefasto no es una opción, solo lo vital, la realidad de este pesimismo que nos alienta. Aquí yo he marido, aquí que remaremos el dictamen de las cosas. El camino no ha hecho nada más que evidenciarse en pecan tu ruido. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!